La NFL regresa a Fox Deportes. Todo comienza cuando el novato quarterback CJ Stroud busque dejar su huella y empezar una nueva era para Houston. Él tendrá que liderar a los Texans en un enfrentamiento de pretemporada contra Derek Carr y los Saints. La pretemporada de la NFL. Texans contra Saints. Esta noche, en vivo, por Fox Deportes. Toda la emoción de la Liga MX Femenil se vive en Fox Deportes. Aquí comienza la magia y la entrega del fútbol femenino. Jugadas asombrosas. ¡Es gol, es gol, es gol! Y goles increíbles. ¡Ven, ven, ven! La Liga MX Femenil está en pleno auge. El futuro del fútbol está aquí. Santos contra Xolos. El lunes 28 de agosto, en vivo, por Fox Deportes. Ya saben, this is the beautiful game y no hay otro. Historia pura, esto es historia pura. ¡Gol! ¡Ronaldo! ¡Bonazo! ¡No le pongo de pie! ¡De Roby! ¡Qué partida es un gol fantástico! ¡Jamás vi algo igual! ¡Gracias Dios mío por dejarme disfrutar de esta noche en mayo! Saudi Pro League, el 28 y 29 de agosto, por Fox Deportes. La Liga MX, en Fox Deportes. ¡Qué lindo cabezazo, gol! Juárez viene más bravo que nunca. ¡Arriba, bravos! Y busca llegar a la cima de la tabla cuando se enfrente a los cañoneros de Mazatlán. Además, no te pierdas a los guerreros ante un Pumas sediento de victoria. ¡Oh, qué golazo! El viernes primero de septiembre y el sábado dos de septiembre, en vivo, por Fox Deportes. La MLS, Philadelphia Union contra New York Red Bulls. El domingo 3 de septiembre, en vivo, por Fox Deportes. La Liga Nacional de Honduras, en un torneo de apertura emocionante. Cuando los aceiteros de Real Sociedad llegan dispuestos a derrotar a Maratón. El domingo 3 de septiembre, en vivo, por Fox Deportes. Major League Baseball, en Fox Deportes. ¡Qué paso! No te puedes perder toda la acción de las grandes ligas. ¡Vuelo, no pelota! Las estrellas más grandes. Las mejores jugadas. Y la mejor cobertura en español. Esto es el golf de grandes ligas en Fox Deportes. ¡Se puede ser despedida! Orioles contra Angels. El lunes 4 de septiembre, por Fox Deportes. Ya saben, esto es el juego hermoso y no hay otro. Historia pura, esto es historia pura. ¡Gol! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡Lo ha de poco de pie! ¡De Rovilla! ¡Qué partida es un gol fantástico! Jamás vi algo igual. ¡Gracias, Dios mío, por dejarme disfrutar de esta noche en mayo! Saudi Pro League, viernes y sábado, en vivo por Fox Deportes.